I love me to be Tumbado latino, con visión pa'l norte No son hijos míos, porque los aborten En este tono no creo que me soporten Porque son poquitos los que aguantan el trote A mí me dicen Jagger, Feller Cos I'm looking for los cheles Solo ando buscando cheques Me ando pasando el juego Estoy subiendo todos los levels No me llamen pa' problemas Mejor llamen con billetes Estoy subiendo de aquí Y eso es lo que les duele Que por más que lo intenten Somos superiores a ustedes Esto a mí me sale easy Lo hago 24-7 Suena odioso puede ser Pero no creo que me frenen Y no creo que me frenen Porque yo ando en lo mío Muchos sapos criticando Es normal, están mordidos Yo los miro y me río Malparido es el sonido Porque somos los mejores Y en todos lados estamos fríos Malparido es el sonido Malparido es el sonido Porque somos los mejores Y estamos puestos pelotas Ay Yeah Yo y Eh Jagger Eh Ay Chiquiplau Wow wow Demasiado Wow wow Muchos me han fronteado Y hasta me han preguntado Jagger como tú lo haces Tú callado Wow wow Chiquiplau 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 Chiquiplau